Tenemos, 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 tenemos tema de Roch, tenemos tema de Roch. Joan Roch se harta de los ataques de Podemos y de las trabas de Ribó. El empresario valenciano ha dejado en paréntesis la expansión de la Marina de Empresas ante las continuas trabas del alcalde de la ciudad. El PSOE en el ayuntamiento trata de revertir la situación. Juan Roch no se prodiga mucho en público, pero sabe transmitir sus pensamientos y actualmente estos pasan por su hartazgo con las críticas de Podemos y las trabas del alcalde de Valencia, Joan Ribó, a sus proyectos. Los choques con el alcalde vienen de años atrás cuando el retraso en el acuerdo de las condiciones para el pabellón multiusos que Roch pone a disposición de la ciudad, donde jugará Valencia Basket en el futuro, a punto estuvo de dar al traste con la operación. En esta misma legislatura, el empresario valenciano, presidente de Mercadona, ha apostado por el crecimiento del polo de atracción de talento, formación y emprendimiento en torno al proyecto de Marina de Empresas, que engloba Aranzadera, Ángels y Edem, que se ubica en la zona portuaria de uso ciudadano de la ciudad. En concreto, el proyecto para que el tinglado número 4 del puerto se incorpore a la ampliación de este proyecto impulsado por Roch, tuvo luz verde el pasado mes de julio con una visita incluida del alcalde de la ciudad. Ribo dio garantías de que a finales de 2022, a más tardar en diciembre, estaría listo todo. El trámite burocrático para la cesión de este espacio para poder usarlo en el proyecto impulsado por Roch. Desde entonces hasta ahora no ha habido avances. Bueno, tampoco hace mucho que se termine 2022, estamos en febrero, caray. Han surgido excusas en torno a la protección del edificio construido en 1911, el uso de los inmuebles, los metros cuadrados y otras cuestiones más técnicas que Ribo no abordó hace 7 meses. El aviso de Roch a través de sus directivos ha sido claro. Si al final el tinglado 4 es intocable y no lo podemos adaptar a nuestras necesidades, tendremos que renunciar a su uso. Además, desde la dirección de este proyecto avisan que en el ayuntamiento deberían ser mucho más ágiles y receptivos con las distintas propuestas de iniciativas del ecosistema por instalarse en la Marina de Valencia. El lío a apenas tres meses de las elecciones es muy grande. Roch no quiere politizar el asunto, pero todo su entorno apunta a que espera que haya un cambio en el gobierno municipal que permita avanzar a los grandes proyectos que la ciudad tiene sobre la mesa. Es el caso de una ampliación norte del puerto de Valencia donde Ribo, a través de una plataforma vecinal con raíces en compromiso, ha judicializado el plan. Quien puso voz recientemente a este enfado de Roch es su amigo y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, quien abiertamente mostró su esperanza de que en un futuro gobiernen PP o PSOE, con mayoría porque no podemos depender de la gestión de partidos pequeñitos, en clara alusión a Compromís y Podemos. En mitad de toda esta parálisis, a Roch le ofrecen en Barcelona concesiones a 25 años y en espacios ya reformados sin necesidad de aportar una financiación inicial. El director general de Lanzadera, Javier Jiménez, fue invitado ayer por el Ayuntamiento de Barcelona para ofrecerles tres espacios de emprendimiento e innovación en la ciudad, el Anillo Olímpico, el Puerto Olímpico y la Estación del Norte. Los visitó junto a los tres representantes de cada uno de esos espacios, Carmen Lanuza, Olga Cerezo y Sergi Vidal, que son muy conocidos, como bien sabéis, en su casa a las horas de comer. Y la impresión fue muy buena. Ahora bien, toda la inversión que está realizando Juan Roch en este plan tiene su origen y su razón de ser en Valencia, donde el empresario quiere dejar su huella y beneficiar lo máximo posible al progreso de la capital del Turia con la generación de tejido empresarial. Por ello, de momento, la opción de la ciudad condal está descartada. También la ciudad de Alicante ha intentado pescar en este río revuelto y ha ofrecido espacios para acoger la ampliación que río dificulta en Valencia. El enfado de Roch va en aumento y las críticas reiteradas de Podemos, socios de Compromís y PSOE en el gobierno valenciano, a los beneficios de Mercadona como cadena de distribución alimentaria y al capitalismo salvaje, todo lo que dicen estos, claro, del empresario no han ayudado. En Roch está aumentando la desafección del que es principal empresario valenciano hacia la gestión de los actuales dirigentes. Consciente de la importancia que tiene tener enfrente una persona de la trascendencia pública de Juan Roch, en el PSOE se han puesto a trabajar. La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha asegurado hoy que esta es una iniciativa valenciada que sí o sí se ha de quedar en Valencia. Haremos todo lo posible para que una empresa que ayude a otras empresas a generar empleo siga con nosotros. Y a los del PSOE, claro, quieren apuntarse el tanto. Catalá acusa a Ribó de provocar fuga de talento. En las filas del PP la portavoz María José Catalá ha asegurado que la portavoz del PP en Valencia se llamaba Catalá. Luego dirán, claro, luego dirán, hija, cambia el apellido, ponte Valencia, que es lo suyo. Ha asegurado que cuando sea alcaldesa, aparte de cambiarse el apellido, no permitirá que se pongan en riesgo que el talento pueda fugarse fuera de Valencia. Algo que, según ha explicado, está provocado por Joan Ribó y el actual gobierno de coalición con los socialistas desde que llegaron al gobierno municipal. Bueno, esto es fácil. Roch, escúchame. Es que no sé qué pintas en Valencia. De verdad. Un sitio donde te insultan, te frían de impuestos. Si vas a querer dejarle algo a tus hijos, te van a machacar. Hijo, no. Ven a Madrid. Pero si aquí es donde se recibe bien a los empresarios. Ya están. Aquí todo el mundo es bien recibido. No como allí, que ni siquiera en los naturales. Pues aquí, de verdad, sinceramente, no te van a poner pegas. Estarías, además, bien, bien situado. Te trataríamos bien todos. Yo no entiendo, Red. Sinceramente, según está el panorama por muchas zonas de España con una empresariofobia tan marcada y tan acusada, pues no entiendo qué hacen allí, pudiéndose venir todos a Madrid. Aquí nos hacen falta un par de millones de habitantes todavía. Y necesitamos muchas empresas y mucho talento. Y aquí lo vas a tener todo mucho más sencillo. Desde luego, el ambiente va a ser bastante más agradable. Del que puedas encontrar con el tal Ribó y tal y cual. En serio, lo digo esto de cara no solo para Ribó, para Ribó, para Roche, sino para el resto de empresarios. Van a estar aquí mejor que en cualquier otro lugar. Dices, bueno, nos falta el mar. Pero si luego el mar no trae más que mosquitos y humedades. Y además es una horterada vivir al lado del mar. La gente fina vive alejada del mar. Antiguamente en Barcelona la gente elegante se iba a vivir a la parte alta. Y en Valencia el mar hay que ir a verlo, porque uno no se lo encuentra así de primeras. Porque tenga playa la ciudad, vamos. Lo que era la ciudad antigua, estaba retranqueada. Así que, Roche, vente para Madrid. Tráete todas las empresas aquí. Aquí podrás además dejar a tus herederos sin pagar impuestos de sucesiones. No hay patrimonio. Y tan pronto como consigamos más autonomía todavía, pues podrás seguir invirtiendo, creciendo, que es de lo que se trata con una empresa. Y en Madrid además te vamos a tratar a todos los efectos mucho mejor. En ningún momento te vamos a preguntar ni de dónde vienes, ni a dónde vas, ni qué lengua hablas, porque esas cosas no nos importan. Ya está. A diferencia de esos que se han hecho dueños de la Comunidad Valenciana desde hace unos cuantos años. Los de Compromís, que es como la marca podemita del lugar. Bueno, esta mujer, ¿cómo se llamaba la...? Se me olvida el nombre, os podéis creer, que le hice hasta un vídeo. ¿Cómo se llamaba esta...? La que tuvo que irse por lo del marido. Dadme el nombre ahora mismo. Que se me ha... Lo tengo en la punta de la lengua, pero no termino de... No me termina de salir. A ver, a ver, a ver... Ahí, la Oltra, coño. Mónica Oltra, efectivamente. Mónica Oltra. Bueno, pues, esta era el partido de Mónica Oltra, ¿no? Son... Que la Malvarrosa es Valencia ciudad y Compromís no es Podemos. Sí, Malvarrosa es Valencia ciudad, pero la Valencia histórica no está pegada a la costa. No es una ciudad costera, como puede ser lo que ha sido Santander, ¿no? Como puede ser lo Vigo o Gijón, que están pegadas encima del mar. Las ciudades mediterráneas están un poquito más metidas. Por varias razones de carácter histórico. Y es porque la llanura costera del Mediterráneo, por su conformación, tenía... Bueno, tiene por un lado un peligro, tuvo durante siglos un peligro, el de los piratas berberiscos. Y luego, en aquellas zonas se solían formar humedales, humedales palúdicos. Hacían que la población se subiese en altozanos, donde pudiese, que no eran zonas inundables y que alejara un poquito de la malaria, ¿no? Esa es la razón por la cual es muy normal que encontremos en la costa mediterránea, en Española, ciudades en la costa, pero a la vez un poquito en el interior. Mira, en el caso de Castellón, por ejemplo, ¿no? Pero no es el único, Valencia. Cuando llegas a Valencia y dices, bueno, ¿dónde está el mar? Está unos kilómetros más allá que la ciudad, bueno, pues en su expansión natural hasta llegar a la costa. Alicante, sí, Alicante está en la costa, pero porque Alicante tiene un castillo. El castillo de Santa Bárbara lleva un punto defensivo. Y en torno a aquello, pues al puerto que hay al pie de ese castillo, de ese peñasco, nació, se formó un puerto. Pero vamos, ten en cuenta que hasta hace no tanto tiempo la ciudad importante de esa zona era Elche. No tanto toda la vega del Viralopón, que es muy fértil, ¿no? No era tanto Alicante. Alicante lo que pasa es que, bueno, consiguió desarrollar un puerto importante. Y luego ya posteriormente, en los siglos XIX, sobre todo en el siglo XX, pues se convirtió en una capital de primer orden, ¿no? Hoy es una de las, no sé qué número hace, pero creo que es la séptima o la octava ciudad más grande de España. Alicante tampoco es mal sitio para que Juan Roche se coloque. Pero claro, para eso los alicantinos deberían pedir su propia autonomía, con su propia autonomía fiscal. Para que los alicantinos puedan tranquilamente bajarle los impuestos y ponerle las cosas más fáciles a quienes crean riqueza, que son estos señores y no son los políticos de compromiso. Pero bueno, pues esto es lo que hay. No sé qué os parece a vosotros esta historia. Claro, yo no soy valenciano, entonces no sé hasta qué punto le están tocando las narices a Roche, pero que al empresario, uno de los empresarios ejemplares por antonomasia, como es Juan Roche, le estén tocando las narices en su Valencia natal, a mí, sinceramente, si alguno de vosotros es valenciano, explicádmelo. No lo termino de entender, por más que me esfuerzo. Bueno, no me cabe en la cabeza. Tenéis ahí a la gallina de los huevos de oro y os la queréis. Además, el tipo quiere seguir allí. Bueno, le están ofreciendo sitios y no se termina de convencer por ninguno. Es algo que no lo entiendo. En Galicia, desde luego, me consta que no tratan mal de ninguna manera a Amancio Ortega. No sé si los podemitas locales gallegos también se meten con Amancio Ortega. Porque has tenido la suerte, la inmensa fortuna de que en tu región o en tu ciudad ha aparecido una empresa muy grande. Caray, la mimas, que te genera muchísimo empleo, que dinamiza aquello. En fin. Bueno, vamos con...